A ver un poco más acerca de esta banda criminal, Los Pulpos, que aparentemente tienen la hegemonía criminal en Trujillo. Estamos conectados a esta hora de la noche con el general Antonio Zavala, jefe de la región policial de La Libertad. General, buenas noches. Entonces, ¿se confirma que los captores son familiares de la víctima de la joven universitaria rescatada el día de hoy? A ver, buenas noches. Buenas noches. Bueno, efectivamente, la intervención policial que se ha realizado, que ha llegado a la liberación de esta jovencita, sana y salva, sí, tiene que ver mucho con esta organización criminal, Los Pulpos, en la cual tenemos a John Pulpo, a Los Cruzarse, ¿no? En esta oportunidad ha caído la hermana, Caterine Cruz Arce, hermana de estos delincuentes prontuareados que se encuentran en todos los penales del país. Los hijos de ellos, el que ha dirigido todo este evento delituoso es Andy Yofran Quispe Cruz, hijo de la hermana de estos delincuentes comunes. ¿Y qué participación puntual tuvieron tanto la cuñada como este sujeto de nombre Andy? Bueno, la cuñada de la víctima tiene un hermano que es otro delincuente prontuareado que vive en Chile, justamente donde nosotros sabemos que Los Pulpos tienen un brazo armado. Y toda la información referente a esta jovencita se la pasaron a estos jóvenes y ellos se las han estado reenviando a estos delincuentes acá, a Andy, que ya están plenamente identificados. O sea, General, usted se refiere... ¿Usted se refiere a la captura de ocho personas? Sí, usted se refiere entonces a Johnson Cruz, el cabecilla de Los Pulpos, con conexiones aquí en Perú, que vendría a ser Andy. Bueno, Johnson Pulpo, Johnson Pulpo, Johnson Smith Cruz Torres, el Pulpo, que es el que lidera toda esta organización criminal, nosotros tenemos evidencia que él se encuentra fuera del país, pero los sobrinos, la hermana, la tía y todos estos delincuentes de acá siguen realizando este tipo de delincuentes. Y es lo que ellos han hecho en esta oportunidad con esta jovencita, que gracias a Dios y a la intervención de la Policía Nacional en un operativo importante ha logrado recuperarla sana y salva. Se ha informado además, General, que se estuvo pidiendo una cantidad tremenda de dinero. Se dijo, se habló de cinco millones de dólares por el rescate o por la liberación de esta joven. ¿Usted confirma esa información? Sí, yo le confirmo porque nosotros hemos estado desde un comienzo con la familia y hemos estado en las negociaciones y efectivamente, este era el monto que le pedían, cinco millones de dólares. Es un monto importante, ¿no? La familia, digamos, de la joven, los padres, los tíos, los parientes, ¿están, digamos, relacionados o vinculados a negocios fuertes, importantes en Trujillo? ¿Que pudieran ser un palarazo financiero? Bueno, tienen empresas de transporte, creo que tienen que ver algo con temas de minería, pero lo que llama la atención en este caso es que una persona muy cercana a esta familia del interior de la casa estuvo proporcionando la información relativa al cambio de horario de estudio de esa joven es prácticamente desde la calle, desde el interior de la casa, indicaron a qué hora ella salía y a qué hora ella entraba de la casa y le facilitó el trabajo a todos estos delincuentes. Muy bien. Que se encuentran plenamente, que se encuentran plenamente identificados. Ajá. Precisamente, la joven Christel Cotrina, de 19 años, brindó sus primeras declaraciones al momento de su hallazgo y también dio información importante que podrían ser pistas para la policía. Vamos a escucharla, general, acompáñeme, por favor. A ver. Y bajaron todos y me apuntaron como cinco personas con tantas armas. Yo pensé que me querían robar el celular y les entregué. Y luego me agarraron, no, que eres tú. Y me agarraron así, del pelo, de las manos y me subieron a la fuerza del carro. Y yo tiré el celular al costado y del carro me empezaron a buscar, sacaron mi laptop, le fundieron, sacaron todas mis cosas, le botaron por la ventana. Y más o menos en unos diez minutos, cuando fue rápido, llegué para acá. Pero antes de eso, me cambiaron a otro carro. Luego decían, estamos entrando a la cochera. Y me apuntaban con el arma así hacia abajo. ¿No había ninguna mujer hasta ese entonces? No, no, no. ¿Aquí te ha cuidado una mujer? Una mujer me ha cuidado acá. Una chica. Muy bien, general, destacar el trabajo de la policía, en este caso han logrado rescatar a esta jovencita en 24 horas, ¿no? Un tiempo, en verdad, récord, comparado con casos complicados, complejos, vistos anteriormente. Bueno, sí, efectivamente, ha sido un trabajo en el cual nos hemos visto comprometidos. Hemos tenido una noche larga en la cual hemos podido sacar información en cada una de las intervenciones que íbamos haciendo paso a paso, leyendo los celulares y sacando la información que encontramos en cada uno de ellos. Y hemos podido lograr esta intervención en un tiempo, la verdad, corto para un tema de esta naturaleza. Pero yo quiero felicitar a todo el personal de la Policía Nacional que se encuentra trabajando acá en Trujillo, que no solamente son natos de Trujillo, son gente que está desde Lima apoyándonos de la DININCRI y tenemos mapeados a todos estos delincuentes. Sabemos quiénes son. Siempre se nos critican porque dicen que por qué no los capturas si sabes quiénes son. Sabemos quiénes son, pero están fuera, porque ahorita están asustados y están fuera del país, en algunos casos. Pero ahora hemos logrado desarticular a la última parte que nos quedaba por acá. Y se van a tener que ir o entregarse a la justicia porque en cualquier momento lo vamos a capturar. Muy bien, General. Muchísimas gracias.